Tú vienes improvisando de folla de fácil Pones un al ring y soy el pugil ágil Dice que quiere que empiece yo porque por el culo está echando fiery Estoy echando fiery y al menos es espumoso No como la automierda de trap que para los rappers es vergonzoso No para la gente que cree y grita tan solo tienes esta láctima En esto de la lengua dime a quien coño te imitas Y no te imitas pues ni a ti ni a tu hermana Porque te escucho y me sale una morrana Tú solo mejoras el panorama, no lo peores Pero te follo cada mañana, es espumoso así como el buka Que te hicieron tres negros ayer a las seis de la mañana A las seis de la mañana yo te follo como a Rajoy La almohrana te sale por la follada que te pegó hoy A con de mierda, sabes lo que digo Tus chistes de mierda nunca podrán conmigo Hermano, sabes que te quedas de luto Me pegas una follada y te pesas Te pasa como la batalla contra mí, dura dos minutos En plan de te corres Da igual hermano, yo soy el bajito pero en el rap soy la torre Chicos, después es una delicia mi rap Intentas joderme como a Patricia Tu clap es una puta mierda, sabes que te irritas No me corro en dos minutos y tú solo cuando te acaricias No te acaricias, da igual por qué rimas tengo a pares Vale, no eres malo pero contra mí no te compares No pasa nada hermano, te follo a ti también a Lares A ti te petan el grano de aquí y seguro que llenas todo el puto río Manzanares Sabes lo que digo, no tengas complejo si me petan el rap, saldrá un rap mejor del tuyo viejo Eh cojones échale si quieres, eres el de la raza pero a ti te arrasan todas las mujeres Si tú no te has follado ni una No pasa nada de hiervo y en el cerebro tienes lagunas El titus te coge y te fuma Que por mucho que te dejes barba esa papada no se disimula No lo uso para disimular, tan solo quieres intentar verbalizar todo mi rap Si te lo meto por el culo porque no sabes palabrear Tú quieres enlazarlas cada vez que yo pillo el rap Te chillan, no pasa nada porque estás en tu pueblo Y te miro en los dientes y los tienes más amarillos que el chino cudeiro Hermano te he follado desde hace 25 minutos Y eso que hemos empezado desde hace 20 da igual, estás de luto Yo estoy de luto y tú estarás retrasado Los míos amarillos al menos no los tengo deformados Dado que no puedes pillar todo eso Abre la boca verás como tienes uno más subido Estás tieso